Autoridades de migración de Colombia y Venezuela se van a reunir en las próximas horas en la ciudad de San Cristóbal, capital del fronterizo estado venezolano de Táchira, para trabajar en la reapertura de la frontera. El gobernador de Táchira ha previsto que en esta reunión se aborde la creación de la cédula fronteriza, un documento que dicen muchos va a dilatar la reapertura de la frontera. Enseguida vamos a revisar esta noticia con nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, un buen día, adelante. 8.42 minutos de la mañana en Caracas, buen día, y de hecho esta fue la propuesta que surgió luego de la reunión que hubo entre las cancilleres María Ángel Holguín y Delcy Rodríguez el pasado viernes acá en la capital venezolana. Una cédula fronteriza para los ciudadanos que hagan vida en la frontera común, sin embargo serán los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro quienes tengan la última palabra. Esta reunión tendría lugar el día de hoy en San Cristóbal, Estado Táchira, Estado fronterizo con Colombia. Estarían presentes autoridades tanto del Servicio Administrativo de Migración de Venezuela como Autoridades de Migración Colombia. Recordemos que también se había anunciado que para este martes habría una reunión entre los representantes de las carteras de defensa. Lo dijo la canciller María Ángel Holguín, que es la seguridad el tema, o por lo menos uno de los más importantes para poder hablar de una reapertura de la frontera colombo-venezolana, cerrada de forma unilateral desde el pasado 19 de agosto porque Nicolás Maduro decidió hacerlo tras un ataque a fuerzas militares venezolanas y también para evitar el contrabando. Sin embargo, en Venezuela la situación es crítica en materia de alimentos y medicinas y ciudadanos venezolanos, más de 150 mil en el mes de julio se vieron forzados a cruzar la frontera. Se le permitió durante dos fines de semana para que pudieran comprar alimentos en Colombia. También el gobernador del Estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, daba cuenta de que al menos 70 mil colombianos estarían solicitando la nacionalidad venezolana y por eso aseguraba el tema de migración, era importante para ambos países. Por supuesto, esperamos que se conozcan las conclusiones de esta reunión. Recordemos que el pasado viernes, después que se reunieron las cancilleres María Ángel Holguín y Delsi Rodríguez, no hubo rueda de prensa, no hubo comunicación a la prensa, solo un video pregrabado que luego fue transmitido por el canal del Estado con las conclusiones de esta reunión. Es la información que tenemos desde Caracas. Volvemos al estudio. Daniela, muchísimas gracias. Buenos días.